Hoy, cuando tenemos aquí a Juan Miñoca, pescada robaliza con pulpito, desde la popa del barco El Marqués, en la punta de los bois, en la zona de Rasó, ría de Pontevedra, provincia Pontevedra, Galicia, España. Enfrente están las bateas, aquí está el tío inspirado, dale que te pego con el pulpito, y ahí tenemos la posición de pesca. En la cañita, dale que te pego, el gorrito tipo panchito, los pantalones de panchito, dándole la meñanita a la caña, despacito, danzando ahí, con arte, a ver si llega casi a los bois, los bois y esas piedras que están ahí casi sumergidas. Enfrente tenemos la isla de tambo, y aquí, aquí, en la proa, tenemos al mariñeiro Toñito, intentando coger alguna rincha o caballa con cucharilla tipo Ranger, de 2.50, lo que cuesta la puta cucharilla. Y aquí tenemos el comentarista, el puto Marqués, del patrón, el Marqués, intentando coger chocos con potera a Llegui. Ahí control de tráfico, parlando por la canal 16.6, de Radio Emisora, Vigo, Conexión Coruña, y parte de Portugal. Ahí tenemos ahí al pequeño pescador, intentando que dé una puñetera luvina, pequeña o grande es igual, que más da. Mientras sea peixe, todo entra. Bueno, cortamos transmisión directo aquí, desde Punta 2 Boys, el patrón de la embarcación, el Marqués, cierra conexión, con aquí el pescador profesional, bueno, de élite, del club, ex club más bien, Oisco, también llamado El Fistro. Bueno, y vamos cortando, que tengo la potera abajo. Venga, hasta luego.